María, Madre del Camino Ardiente Tú nos libras del fuego de las pasiones Con el rocío de tu intercesión Tú nos libras del fuego de las pasiones Con el rocío de tu intercesión Bien de María, Toda Inmaculada Ángel de la guarda del tercer milenio Un lugar de todas las gracias Imagen de la virtud Tu belleza canta La Jerusalén celeste Tú nos has mostrado el camino Bajo la cruz los has recibido Madre del Camino Ardiente Bajo la cruz los has recibido Como decirnos a tu hijo subriente Bien de María, Toda Inmaculada Ángel de la guarda del tercer milenio Lugar de todas las gracias Imagen de la virtud Tu belleza canta La Jerusalén celeste Amén Chau